La Alcaldía nos da la oportunidad de no pagar lo económico, sino haciendo la presentación, haciendo sus quehaceres en los parques. Eso está muy bien del alcalde, por parte también de nosotros de la comunidad, hace un aporte al medio ambiente. Durante el primer año de la estrategia de trabajo comunitario de la Secretaría del Interior, que le permite a los infractores del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana con mutar sus multas tipo 1 y tipo 2 a través de actividades de embellecimiento de parques, limpieza de fachadas, retiro de publicidad exterior visual y legal, así como otras actividades de prevención y que promuevan la cultura ciudadana, hemos logrado ahorrar cerca de 100 millones de pesos a 500 infractores del Código, un total de cerca de 1.000 infractores. Limpia uno un poco la ciudad de ciertos grafitis y ciertas cosas que como todo a veces dañan la ciudad y eso, y pues sobre todo me parece muy bueno porque ciudadanos de pronto como yo que no tenemos tanto el dinero para pagar un comparendo debido a esto, pues me parece muy bueno, así nos ahorramos bastante dinero. Han sido más de 6.000 horas de trabajo comunitario y hemos llegado a más de 60 lugares de la ciudad de Bucaramanga con estas actividades. Si usted es uno de los infractores del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana que aún tiene pendiente el pago de su multa o el cumplimiento de una de las medidas correctivas, lo invitamos a acercarse a la Alcaldía de Bucaramanga.